Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se presentó el proyecto del Campus Virtual Yachaj a cargo de la Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE. Un equipo interdisciplinario se encuentra trabajando para implementar el espacio virtual que ofrecerá carreras online y otros servicios a distancia. Es un espacio integral que propone la Universidad Nacional a todas sus unidades académicas, a todas las unidades que generan, digamos, contenido académico. Es una herramienta virtual, digamos, es decir, llevar estos contenidos académicos al espacio virtual para llegar a mucha más gente. En esta primera etapa la idea es, se está trabajando en un espacio que son carreras online, en donde va a ser la oferta académica llevada hacia la nube. También un espacio de comunidades, en donde es un gran foro, es un gran encuentro, en donde todos los docentes que lo deseen tienen un espacio para ocupar esta plataforma y ser así también. Es decir, utilizar una herramienta que colabore en lo que es las cátedras presenciales. Es decir, puedo colocar contenidos que los alumnos pueden ahí ir consultando. Hay un espacio también que es un repositorio institucional en el que se está trabajando, que va a ser un espacio digital en donde la idea es preservar toda la producción científica y académica que genera la universidad como casa de estudios. En realidad, el equipo, somos un equipo técnico, digamos que pertenecemos en este caso a la Dirección de Comunicaciones. La idea es conformar no solamente desde la parte técnica, sino desde la parte académica también. Por eso es que planteamos integrar a la gente de las unidades académicas y trabajar en forma coordinada. Es decir, un equipo que a lo mejor no pertenezcamos, no tengamos las mismas jefaturas, pero que trabajamos en forma coordinada en lo que es el campus virtual de la universidad. Se desarrolló nuevamente la feria universitaria en el interior provincial. En esta ocasión fue en la Escuela Industrial ENED número 4 de la ciudad de Añatuya, Departamento General Taboada. La jornada comenzó con charlas de orientación vocacional, se instalaron stands de promoción de carreras y de los servicios que brinda la universidad, como becas, deportes, cursos de oficio y rápida salida laboral. Y finalizó con la presentación del ballet de la UNCE. Hoy están participando localidades vecinas, los Juríes, Lugones, Herrera y Caño. Bueno, chicos de los distintos lugares que han venido interesados en esto que es la primera feria regional que se lleva adelante en Añatuya. Así que contentos por esto, contentos por estar dándole una alternativa más a los jóvenes, esta juventud que necesita más que nunca de nosotros hoy. Así que como Estado debemos proporcionarle los medios necesarios para que nos planteemos a futuro una juventud distinta, una juventud con capacidad de incluirse en todo esto que es la universidad. Estamos sumamente complacidos en estar recibiendo a todos los alumnos de aquí en nuestra ciudad, sumado a ello la gente de zonas aledañas, de Tacañita, Herrera y Caño, Real Sayana, Bandera. Así que es una movida de jóvenes bastante importante. He visto a alguna gente relacionada con los microemprendimientos, por ejemplo, en la parte apícola, he visto a algunas personas que están interesadas también y bueno, creo que son sumamente bienvenidos aquí en nuestra institución para que, insisto, de toda la información que puedan recibir, puedan llevarlo a la práctica y bueno, esto tenga un potencial significativo para ellos.